Hola chicas y chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Academia HAV. Hoy aprenderemos sobre las mezclas y los cambios en la materia. ¿Estáis preparados? Pues, dentro vídeo. Comenzaremos definiendo lo que es una mezcla. Una mezcla es un conjunto formado por dos o más sustancias puras. Y existen dos tipos de mezclas, aquellas que son heterogéneas y las que son homogéneas. Las mezclas heterogéneas son aquellas en las que los componentes pueden distinguirse porque son visibles. Por ejemplo, la piedra que podemos ver en la imagen, podemos apreciar los diferentes materiales que aparecen en ella. Y por otro lado, tenemos las mezclas que son homogéneas. En este caso, no podemos distinguir los componentes, pues no son visibles. Las más habituales pueden ser las disoluciones acuosas, las mezclas de gases o las aleaciones. Comenzamos a definir las disoluciones acuosas. ¿Qué son esto de disoluciones acuosas? Pues, son aquellas en las que el componente mayoritario es agua líquida, con pequeñas cantidades de otros componentes. También podemos encontrar como una mezcla homogénea los gases, como por ejemplo, el aire que contiene nitrógeno y oxígeno. Y también las aleaciones, que estas mezclas contienen más de dos metales, habitualmente. Y todas las mezclas anteriores también pueden experimentar cambios en la materia. Por lo tanto, podemos hablar de dos tipos de cambios. Los cambios físicos y los cambios químicos. Los cambios físicos son aquellos en los que las propiedades de la materia se ven afectadas, pero no cambian las sustancias que lo componen. Por ejemplo, vamos a ver a continuación una serie de cambios físicos. Comenzamos con los cambios de estado. La materia puede pasar por tres estados, en sólido, líquido o gaseoso. También podemos encontrar las dilataciones, que son cambios en el volumen de los cuerpos cuando estos se calientan. Y los cambios en el movimiento, que se produce una variación en la posición de los cuerpos cuando se ejerce una fuerza sobre ellos. Y por otro lado, encontramos las deformaciones, que son cambios en la forma de los cuerpos debido a una fuerza que actúa sobre ellos. Los cambios químicos, sin embargo, son aquellos que transforman unas sustancias que componen un cuerpo en otras nuevas. Es decir, se transforman en otras nuevas. Y algunos de estos cambios químicos pueden ser las combustiones o las oxidaciones. Las combustiones son que algunas sustancias, como la gasolina o el carbón, al combinarse con otras, como el oxígeno, se transforman en sustancias nuevas. Que dan lugar al dióxido de carbono, a las cenizas, entre otras. Y, por otro lado, otro cambio químico que podemos encontrar son las oxidaciones. Que es, al combinar algunas sustancias, como por ejemplo el hierro, con otras como el oxígeno o el aire, dan lugar a los óxidos. También podemos encontrar algunos cambios químicos en los seres vivos. Como por ejemplo la fotosíntesis, la digestión y las fermentaciones. La fotosíntesis se produce al combinar el agua con el dióxido de carbono y da lugar al oxígeno. O sea, nos produce oxígeno. La digestión es donde los alimentos se transforman en nutrientes. Y las fermentaciones es que algunos microorganismos, como las levaduras, se descomponen en otras sustancias más sencillas, como el alcohol. Muy bien. Ahora es vuestro turno. ¿Repasamos? Claro que sí. Vamos con el primer ejercicio. Que nos dice. Las mezclas en las que podemos distinguir los componentes se llaman. A. Mezclas homogéneas. B. Mezclas heterogéneas. Muy bien. La respuesta correcta en este caso sería la B. Las mezclas heterogéneas. ¿Por qué? Con esta pregunta estamos recordando que las mezclas homogéneas eran aquellas en las que los componentes no estaban visibles. Sin embargo, en las heterogéneas sí. Muy bien. Continuamos con el siguiente ejercicio. ¿Por cuántos cambios de estado puede pasar la materia? A por 2. B por 3. C por 4. Muy bien. La respuesta correcta en este caso sería la B. La materia puede pasar por tres estados, que son sólido, líquido y gaseoso. Tercer ejercicio. El cambio que transforma unas sustancias en otras se llama A. Físico o B. Químico. ¿Por cuántos cambios de estado puede pasar por tres estados, que son sólidos, líquido y gaseoso? ¿Por qué? La respuesta acertada sería la B. Un cambio químico, que es el encargado de transformar las sustancias en otras. Y por último, el cuarto ejercicio nos dice, ¿cuáles de los siguientes no es un cambio químico? Hay que estar muy atento porque nos dice que no. A. Combustiones. B. Dilataciones. C. Fermentaciones. Muy bien. La respuesta correcta en este caso sería la B. Las dilataciones provocan cambios en el volumen de los cuerpos, pero no modifican sus componentes. Por lo tanto, estamos ante un cambio físico. Bueno, chicas y chicos, pues esto es todo. Espero que hayáis aprendido mucho acerca de los cambios de la materia. Y que nos veamos muy pronto en el siguiente vídeo de Academia HAV. ¡Chao! ¡Chao!